¿Qué tal damas y caballeros? Muy buenas tardes en estos momentos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo donde estamos viendo una familia de migrantes pues cruzando el río. Son cuatro personas, es una dama y tres caballeros por lo que podemos observar en estos momentos y precisamente están ya casi llegando al islote. Estamos nuevamente en Piedras Negras, Coahuila. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Vision Noticias, por supuesto, para que usted nos sintonice y comparte esta transmisión. Estamos desde el río Bravo, justo lo que usted nos estaba pidiendo en últimos días y precisamente podemos apreciar a estas cuatro personas. Vimos en la mañana que pasó un grupo bastante grande. Los elementos del Instituto Nacional de Migración pues están dando vueltas y rondines, están patrullando la orilla del río. No pudieron llegar a tiempo porque pues son muchos los puntos. Están allá debajo del Puente Internacional, están aquí debajo del Puente Negro. Pero también se encuentran allá a lo largo y ancho del paseo del río, pero no siempre pueden alcanzar a las personas que se precipitan corriendo al río como en esta ocasión. Y ahí se encuentran estas cuatro personas ya tratando de cruzar el río Bravo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Vision Noticias. Tenemos que reconocer que en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración está trabajando aquí en la orilla del río y allá también el departamento de la Border Patrol en los Estados Unidos. Ya escuchamos las lanchas de la patrulla fronteriza. Sin embargo, hay quienes se están refrescando aquí en las aguas del río Bravo. Ojo, las aguas del río Bravo están muy crecidas. No es conveniente arriesgarse a cruzar porque verdaderamente está muy peligroso. Recordará usted que hace apenas unos cuatro o cinco días atrás se ahogaron ocho personas y un grupo de prácticamente 60, 70 personas que cruzaron. Lamentablemente, ocho quedaron en el camino y nosotros estamos en vivo y en directo, como siempre, trabajando. Pues no como siempre, porque ya me había ausentado un buen rato. Nos fuimos a recorrer diferentes partes de México de trabajo y también parte de vacaciones y parte de trabajo. Pero ya estamos de vuelta. Obviamente estamos transmitiendo lo que está sucediendo en el río Bravo y por lo pronto estas personas se encuentran ahí justo a punto de cruzar a la Unión Americana. En unos cuantos momentos más podemos observar justo precisamente que van a tratar de llegar hacia los Estados Unidos. Damas y caballeros, agradezco mucho el favor de su atención. Allá se escuchan las lanchas de la patrulla fronteriza. Y ahorita van a proceder. Ya no se ve muy bien la pantalla del teléfono, pero ahí están las cuatro personas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahí ya van cruzando. Podemos observar a través de su pantalla que ya las personas van cruzando hacia la vecina ciudad de Golpaz. Los motores de las lanchas de los aerobotes de la Unión Americana, de los elementos de la Border Patrol se escuchan ya para tratar de impedir este paso de estas cuatro personas. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero aquí estamos viendo en vivo y en directo precisamente donde ahí se van precipitando a las aguas profundas. Y a las corrientes peligrosas del río Bravo, damas y caballeros, son cuatro personas, son tres masculinos y una persona de sexo femenino, quienes se encuentran en mero en medio del río Bravo, ya cruzando hacia los Estados Unidos. Mientras hay personas observando, nadando debajo del puente negro, por supuesto, están viendo pues cómo cruzan las personas allá. Ya a punto de llegar, ya a punto de llegar, nosotros estamos acá en el solazo, verdaderamente. No sabemos de quién se trata, no sabemos las nacionalidades ni en identidades de estas personas, solamente los vimos corriendo, corriendo directo lanzarse al río para posteriormente en lo que preparaba la transmisión, pues ya casi estaban en mero en medio del río. Ahí se ve lo peligroso de la corriente, ahí por supuesto se ve ya que están a pocos pasos de llegar al lado americano. Afortunadamente, sin ninguna vida humana que lamentar, están ya llegando, pisando suelo firme y las aguas les hicieron lo que el viento a Juárez. Absolutamente nada, señoras y señores. Ya llegaron al lado americano, nada más escucharon los botes de la Border Patrol, pero no tomaron ningún tipo de acción. Gracias por el favor de su atención, hay espectadores de este lado, hay espectadores dentro y fuera del río, y ahí podemos observar a los elementos de la Border Patrol ya que inician la marcha en el aerobote. Buenas tardes, que pase usted muy buenas tardes. Estamos de regreso trabajando en Impacto Visión.